¿Cómo odiaba los libros y el mundo? Estaba enojado porque alguna vez lo obligaron a leer y buscaba su venganza lleno de rabia. Por eso, cuando se enteró de que en una antigua biblioteca se ocultaban los peores libros del mundo, decidió no parar hasta encontrarla. Pensaba hacerse con el peor de todos, para obligar a leerlo a todos sus enemigos y a todo el mundo. Viajó por todas las partes revisando libros y mapas, visitando antiguas ruinas, siguiendo pistas mágicas y enemigos misteriosos. Escapó de lagriones de tumbas y contrabandistas, encontró pergaminos perdidos, cruzó islas y volcanes hasta que, finalmente, descubrió la antigua y abandonada biblioteca. Ninguno de los cientos de libros que encontró allí tenía título. Tendría que empezar a leerlos para elegir el peor, y uno abrió el primero. Era un libro de aventuras. Como a uno le gustaba todo lo que tuviera que ver con viajes y aventuras, leyó varias páginas seguidas. Pero cuando se dio cuenta de que aquel no podía ser el peor libro del mundo, estaba tan mentido en la historia que ya no pudo dejar de leerlo. Al día siguiente, uno tomó otro libro que atrapó su imaginación aún más que el anterior, tal y como ocurrió también un día después. Y así, cada día tomaba un libro con la esperanza de encontrar el peor libro del mundo. Pero terminaba leyendo un apasionante libro de aventuras hasta bien entrada a la noche. Pasó varios años leyendo, disfrutando tanto que llegó a olvidar por qué estaba allí, hasta que encontró casi escondido un libro distinto. Cuando lo abrió, leyó la única frase escrita en la primera hoja. Este es el peor libro del mundo. Por fin, lo había encontrado. Impaciente, pasó la página para empezar a leer. Pero la página estaba vacía, y también la siguiente, y todas las demás hojas del libro. Al verlas así, abandonadas, esperando tener una historia que contar, uno sintió una gran pena. En el fondo, tenía tantas ganas de seguir leyendo, que comprendió que era verdad que solo un libro sin escribir podía ser el peor libro del mundo. Pensó entonces que había llegado su momento, y tomando la pluma, comenzó a escribir todas las aventuras para llenar aquellas páginas en blanco. Escribió durante días y días, dando lugar a un libro increíble. Pero no le puso título, y cuando terminó, lo colocó entre los demás y fue a comprar un libro vacío. De vuelta a la biblioteca, escribió la primera hoja del libro vacío. Este es el peor libro del mundo, y lo dejó como él lo había encontrado. Y salió de allí esperando que el próximo visitante de aquella mágica biblioteca tuviera una apasionante historia que contar.